Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Este canal Mundo Deportes, sean bienvenidos a este nuevo informativo digital. Señoras y señores, vamos a hablar del junior de la ciudad de Barranquilla que sueña con la clasificación a la Copa Libertadores de América, tiene su partido definitivo este día martes frente al cuadro independiente Santa Fe, la Comebol ya anunció fecha cede del compromiso, no será ni en Barranquilla, ni en Bogotá, donde Santa Fe debe actuar como local, va a ser en una sede neutral, pero desafortunadamente mandaron a junior a jugar en altura, y esta es una decisión pienso yo que es de la Comebol y no tanto de independiente Santa Fe. Tendremos buenas noticias de junior porque todo indica va a haber reapariciones importantes aparte de los que ya no están suspendidos para ese partido frente al cuadro cardenal, y tendremos todos los detalles de toda la información del cuadro tiburón, las posibilidades para clasificar, en fin, todo eso aquí en esta edición de Canal Mundo Deportes. Así que sean bienvenidos señoras y señores, si ya eres suscriptor, muchas gracias, muy amable, si ya eres suscriptor, activa la campana para que te lleguen nuevas notificaciones, si no lo eres, bueno, aprovecha ahora y suscríbete a Canal Mundo Deportes, dale like al vídeo, si no, si no le das, pues le das dislike, si no te gusta, yo no me pongo bravo señoras y señores, ni más faltaba, ¿verdad? Bueno, el junior de la ciudad de Barranquilla, que se prepara para el partido ante Independiente Santa Fe. Luego de que en el fútbol colombiano todo está calmo, quieto, siguen los desórdenes, siguen los problemas en las calles de Colombia, el equipo tiburón trabaja tranquilo en la ciudad de Barranquilla para ese partido crucial definitivo ante Independiente Santa Fe este martes. Luego de que junior le gana a la Fluminense, pues las posibilidades afloraron para el equipo tiburón, pero pese a que Santa Fe perdió ante River, esas posibilidades de una clasificación más accesible desmejoraron, pero todavía siguen vigentes y siguen claras, claras, claras. Le vamos a explicar cómo el equipo necesita o puede aspirar a esa clasificación. Después de la derrota de Santa Fe, River en un papelón, oiga qué papelón del equipo Santa Fe, incluso se está hablando ya de que el técnico Jorge Rivera renuncia. Si no renuncia, el presidente Eduardo Méndez como que lo va a licenciar porque ya está buscando nuevo técnico. Bueno, después de ese partido, River tiene nueve puntos y Junior ahora le toca ganar. Tiene que ganar o ganar, porque antes había posibilidades si River perdiera un equipo que estaba jugando con jugadores de la tercera, no tenía suplentes y el arquero era improvisado. Hombre, por favor. Bueno, le toca a Junior ganarle a Santa Fe para hacer nueve puntos y que River le gane a Fluminense. Así River llega a doce, Fluminense se queda con ocho puntos. Ahora, ¿qué pasa si Fluminense empata? Si Fluminense empata, llega a nueve y se define la situación por diferencia de goles. En este momento Fluminense tiene una mejor diferencia que Junior, ¿verdad? Pero todo depende de cuántos goles Junior le gana a Santa Fe, porque si le gana le va a marcar diferencia, va a mejorar su diferencia de goles que está en cero en este momento. Eso puede suceder. Ahora, si igualan en la diferencia de goles, el segundo ítem es la cantidad de goles anotados. En este momento podemos decir que Fluminense está arriba en ese ítem, pero como Junior debe ganar, pues va a aumentar su diferencia, su cantidad de goles anotados, que en estos momentos es de seis. Va a aumentarlo. Entonces, por ahí puede ocurrir. Ahora, ¿qué pasa si igualan en la diferencia de goles? Todos suman nueve puntos. Fluminense nueve puntos, Junior nueve puntos. En la cantidad de goles marcados, póngale usted que Junior gane 2-0, hace ocho goles, Fluminense queda con ocho goles. Cantidad de mayores goles anotados. ¿Qué va a pasar? La tercera, el tercer ítem de desempate es la posición en el último escalafón de la Comebol. Y ahí el Junior le gana a Fluminense. El último año, el escalafón del último año, no al histórico, porque del histórico seguramente Fluminense, un equipo de mejores participaciones internacionales, le va a ganar a Junior. En el último año, en ese escalafón, Junior le gana a Fluminense. Y en ese tercer ítem de desempate, el equipo de Barranquilla, el equipo que dirige Luis Amaranto Perea, tiene la ventaja. Así están las cosas, señores y señores. Bueno, desafortunadamente, el partido del martes, que será las 17.15, hora de Colombia, se va a realizar en una sede neutral. Yo digo que desafortunadamente, porque bueno, no se fue para Bogotá, hay problemas de orden público, ustedes conocen, pero digo desafortunadamente, porque se lo llevaron para Ambato, en Ecuador. Oiga, ¿qué ciudad está? Ambato, en Ecuador, una ciudad seguramente muy bonita, una ciudad histórica. Los ciudadanos de Ambato, me imagino, también buenas personas y todo. Pero hermano, este es un partido de copa, ¿por qué llevarse un partido de copa para Ambato? Porque no se lo llevaron para Quito, para Guayaquil. Pero la Comebol buscando altura para Junior, para que el partido Santa Fe Junior se juegue en altura. Y esto me parece que no fue una idea de Santa Fe, esto fue una idea de la Comebol. Como River todavía no está clasificado, entonces, están colocando los equipos colombianos a jugar en altura. Qué vaina, ¿verdad? A propósito, para ese partido de River y Fluminense, River ya va a recuperar a los jugadores que están con COVID. 15 jugadores va a recuperar. Es decir, que en ese partido tendremos a Armani, tendremos a Borré, tendremos a Matías Suárez, toda la titular de River. Afortunadamente, esperemos que River haga su trabajo y le gana a Fluminense, porque ya River jugó con Fluminense en Brasil y terminaron igualados. Es decir, que River aparentemente podría ser superior a los brasileños. Menos mal que se recuperaron de COVID. Claro, eso lo dicen hoy. Hay que esperar a que todo lo autoricen. Y en el tema de Junior, señoras y señores, de recuperación de jugadores parecen buenas noticias. Pues es que todas las, antes de los partidos decimos se va a recuperar fulanito, se va a recuperar sutanito. Todo indica que para rejuego ante Santa Fe el martes en Ambato, Ecuador, van a llegar ya recuperados Teófilo Gutiérrez y Germán Mera. Si es así, Germán Mera de un esguince de tobillo y Teófilo Gutiérrez de una hinchazón en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo. Si es así, señoras y señores, ambos jugadores harán parte de la nómina. Seguramente serán suplentes porque no vienen con ritmo, ¿verdad? De competencia. Y después de lo mostrado por el equipo que colocó en Brasil, hombre, hay que darle la confianza a los muchachos. Claro que sí, va a regresar Miguel Ángel Borja, va a regresar también Freddy Nestrosa al equipo después de la suspensión cumplida. Seguramente Zambuesa podría tener opción. Hay que esperar el tema de la lesión de John Freddy Pajoy, que no se ha hablado nada sobre el tema, y de Cariaco que tampoco se ha hablado nada sobre el tema. Son las noticias de Junior, señoras y señores. Gracias por la sintonía. Nos vemos en otro vídeo. Chao.